Hago los primeros auxilios, trato de limpiarlo perfectamente, no sin anteponerme unos guantes de nitrilo que nosotros cortamos ahí porque era todo lo que traía y nada más intenté sacar todo lo que tenía en su boca, lo limpie, de eso mandamos traer rollitas, no contábamos con nada en ese momento y le pregunté a la muchacha si el niño había llorado y me había dicho que sí, pero que un ratito nada más, por lo que lo haré, lo golpeé y le di masajes y sobre todo un llanto y ya cuando lloró ya me sentí un poco más tranquilo